¡Ese es grito! ¡Ese es grito! ¡Ese es grito! ¡Ven a ser grito! ¡Ven a ser grito! ¡Necesitamos puras mujeres solteras aquí arriba! ¡Aquí arriba las mujeres solteras! ¡Para todas las veces viciadoras! ¡Y ese grito de Charlita Guerrero! ¡Ahora sí queremos ver a todos ustedes con las manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Que se vean que están contentos! ¡Ya estamos en las víperas, compadre, de Navidad! ¡Así que por supuesto hay que pasarla bien chingón! ¡Ya vienen algunas mujeres solteras esta noche, compadre! ¡Necesitamos mujeres solteras aquí arriba! ¡Arriba! ¡Ya vienen, compadre! ¡Ya se dimaron el micrófono! ¡Ay, ay, ay, compadre! ¡Véngase, véngase, véngase! ¡Y arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, las mujeres! ¡Arriba, arriba! Cintura, 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 cintura Eso, ¡¡Arriba a las mujeres! A ver, ese grito de las mujeres A ver que sigan, amigos A ver mujeres, ¿dónde están las mujeres de esta noche? Saludos, saludos, compadre, échate un fondo viejo Saludos, 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 saludos